Estamos muy contentos, la verdad que desde que comenzó el año estábamos con muchas ganas, con muchas ansias de empezar, como todos los años, pero bueno, debido a la situación que ya se conoce a nivel mundial, digamos, tuvimos que posponer un poco el inicio de las clases, estaban los caballos preparados, estaba la institución preparada, pero bueno, tuvimos que posponerlo. Gracias. ¿Cómo estaban trabajando? Y bueno, hasta ahora lo que veníamos haciendo, digamos, es como el mantenimiento de los caballos, que son nuestros co-terapeutas, digamos, es como muy importante la salud de ellos también, porque son una parte esencial, digamos, del tratamiento que brindamos acá. Y bueno, estamos esperando a los chicos, tenemos una lista de muchas, muchas personas, digo personas en general porque son adultos, son niños, digamos que los pacientes, los jinetes, las amazonas, son como un grupo muy variado, muy diverso, y bueno, ellos también siempre tienen muchas ganas de empezar. Estuvimos haciendo un trabajo virtual, digamos, hubo que ayornarse y amoldarse un poco a estas nuevas modalidades, un poco mostrándoles los caballos, el trabajo que hacíamos acá cuando veníamos a visitar los caballos, el mantenimiento y todo, y actividades didácticas, digamos, con ellos para seguir practicando desde la casa, todo lo que es el ensillado, los pasos básicos de la monta, todo, digamos, de manera remota, que era la modalidad de trabajo que había hasta ahora. Así que ahora que vuelve a la escuela estamos muy contentos de poder comenzar, aunque, digamos, lo que evalúa el comité de crisis es que la vuelta sea como paulatina y segura. Medidas de bioseguridad, digamos, básicas tienen que ver con el distanciamiento social, la higiene de manos, tanto cuando ingresan a la institución, cuando se retiran también. Entonces hay todo un protocolo de entrada de los chicos, de salida y de permanencia, también hay un protocolo durante la monta y hay un protocolo de selección para los chicos que van a poder regresar en esta primera fase de reapertura de las escuelas de quimioterapia.